Bueno, cuéntanos cómo están siendo estos días, el equipo nos ha cosechado los mejores resultados de los últimos encuentros. ¿Cómo están en el ambiente en el vestuario? Bien, en el ambiente estamos bien, la verdad. Sí que es verdad que cuando no se consiguen victorias no estás tan contento como cuando ganas. Pero somos positivos, soy positivo por lo que veo, por lo que siento y la verdad es que tenemos ganas de que llegue mañana para hacer un gran partido y cambiar esta dinámica que nos está llevando a generar un poquito más de dudas de las que hay ahí dentro. ¿Pueden ser las causas de que los equipos van a recibir llegar? Bueno, analizando un poco estas dos últimas derrotas, creo que el equipo, todos somos conscientes que ha merecido más. Creo que aquí el día del Córdoba fue un partido muy disputado entre dos buenos equipos y se decantó por una jugada de balón parado. Y el otro día, analizando también el partido, hemos visto imágenes, hemos visto vídeos y la verdad es que también fue un poco... Bueno, dos buenos equipos, un partido súper disputado también allí en San Fernando, sabiendo la dificultad que tiene ese campo. Creo que el equipo generó muchas ocasiones, se pudo poner por delante dos o tres veces en el marcador, incluso un tiro al palo, que nos hubiera dado la posibilidad de ponernos por delante y no fue así. Pero como te digo, el ambiente es bueno ahí dentro, somos muy positivos por lo que vemos y por lo que sentimos y estoy convencido de que mañana vamos a salir y vamos a conseguir los tres puntos. ¿Y los jugadores en qué percibes que ha cambiado la tecnología del nuevo entrenador con el equipo anterior? Bueno, son otras ideas distintas. El míster intenta hacer más daño con la pelota, pero bueno, al final es once contra once y luego en el campo somos nosotros. Creo que el equipo en estos dos partidos, pues poco a poco estamos cogiendo la idea del míster y por eso te he dicho antes de la positividad que tengo yo dentro de mí. Por lo que veo en cada entrenamiento, por lo que siento en cada entrenamiento, por lo que veo en el ambiente, estoy convencido de que estamos cerca de conseguir la primera victoria y a partir de ahí intentar conseguir más victorias porque es lo que quiere este grupo. Tiene mucha hambre de hacer las cosas bien. No, no lo creo, no lo creo. Al final es diferente año. Nosotros, como te digo, tenemos muchísimas ganas, lo hemos hablado ahí dentro durante toda la semana. Nos hubiera gustado que el partido hubiera llegado el miércoles o el martes después del domingo porque el equipo sentía esa rabia muchas veces de conseguir los puntos porque, como te digo, creo que el fútbol está siendo un poco injusto con nosotros. Pero bueno, estamos trabajando mucho para cambiar la dinámica, como te he dicho, y mañana desde el primer minuto se va a ver un equipo valiente, un equipo con muchas ganas de hacer las cosas bien y de conseguir los puntos. ¿Has hablado con el míster? Bueno, el míster está intentando inculcarnos poco a poco su idea, pero al final somos nosotros. El míster lleva dos semanas. Los responsables aquí somos los que saltamos dentro del campo. Queremos, intentamos y deseamos hacer las cosas bien. Y al míster un poco hay que pedirle más. El hombre está trabajando a muerte para revertir la situación. Y nosotros, como te digo, tenemos unas ganas tremendas para que esto cambie porque soy positivo y así lo siento. Por eso os lo digo. Si no lo viera, pues igual me lo callaba. Pero quiero expresarlo porque veo cosas muy positivas que se están haciendo y estoy convencido de que esto va a cambiar esta dinámica pronto y vamos a tirar para arriba seguro. Sí, al final los jugadores somos 100% responsables de lo que pasa dentro del campo. El míster al final, durante la pizarra y durante la charla, pues nos puede aconsejar y nos puede decir dónde podemos hacerle daño, y dónde nos pueden hacer, pero luego al final las decisiones nosotros las tomamos dentro del campo y nosotros somos autocríticos. Al principio de semana los fuimos entre nosotros, tuvimos una charla entre nosotros, nos dijimos lo que intentamos, lo que creemos que nos estamos haciendo bien y lo que debemos intentar mejorar. Y por eso vuelvo a repetir, igual soy un poco repetitivo, del tema de que soy positivo, porque veo cosas que me gustan mucho y que estoy convencido de que se van a plasmar pronto dentro. Sí, totalmente, totalmente. Al final la afición aquí sabemos lo importante que es para nosotros. Yo llevo tres años aquí y, sinceramente, lo dije del primer día, que venía mucha menos gente que ahora, y lo repito ahora, al final es una gozada jugar aquí en el vivero, en este campo, y sabemos de la importancia que ha tenido estos años atrás la afición. Nos ha ayudado muchísimo mi primer año aquí con la permanencia, el segundo en meternos en play-off, y este año estoy convencido de que entre todos vamos a jugar play-off, porque al final se lo merecen, nos lo merecemos, y estamos trabajando para eso. ¿Qué es lo que más nos preocupa, lo que más está trabajando para buscar el saludo? Bueno, al final nos preocupa, al final te puede preocupar algo, pero sinceramente lo que nos preocupa somos nosotros. Queremos intentar recuperar otra vez ese juego, esa alegría dentro del campo, lo que hemos visto aquí en el vivero muchos partidos, y estoy convencido que al final el Talavera va a venir aquí a ponernos las cosas difíciles, pero confiamos y deseamos y vamos a luchar por ello para que se dé un buen partido para nosotros, para que la afición disfrute y, como te digo, cambiar esta dinámica que es lo que queremos. Bueno, pues que nos apoyen, como siempre. Yo estoy convencido de que la afición sabe la importancia del partido de mañana, poco más le podemos pedir porque nos está ayudando muchísimo este año, y sí que es verdad que entre todos, como he dicho siempre, el vivero tiene que ser un fortín, lo ha sido mucho tiempo, estoy convencido de que va a seguir siéndolo, y nada, que vengan para ayudarnos, porque el equipo lo va a dar todo, vamos a salir desde el primer minuto con la intención de conseguir los tres puntos, y como te digo, al final son muy importantes para nosotros. Anímicamente estamos perfectos ahora, sí que es verdad que cuando se pierde, pues no estás tan contento que cuando se gana, es evidente, pero el equipo al final, estamos a muerte ahora con Muniti, el equipo está convencido de que vamos por el buen camino, a pesar de estas dos derrotas, lo digo porque lo siento, como vuelvo a repetir, y estamos convencidos de que esto va a cambiar, el equipo está trabajando para eso, y como así lo creo, así lo digo. Bueno, al final, como he dicho siempre, el club hizo un esfuerzo terrible para hacer una plantilla amplia, y no ponemos excusas, la copa quedó ahí, se disfrutó, creo que hicimos historia, llenamos el estadio, pero ya está aparcada, y desde dentro no ponemos ninguna excusa sobre la liga, porque al final, como te digo, el club hizo un esfuerzo terrible para hacer una plantilla amplia, y solo tienes que ver la gente que se queda afuera cada semana.